y que tal wey es como se ve que estoy muy bien hoy vamos a jugar a geometrias sub cero y bueno antes de jugar voy a decirle que ayer vi un porsche wow ese icono de tanos que pido bueno ya vamos a jugar si, power trick sigámosle espero pasarla estoy bien concentrado y y y y y y y y ¿Puedo dar bien? ¡Oh, sí perdí! Así, así se dice que se pasará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No me juegas! ¡No me juegas! ¡Y un disco que va! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 No. No. Puta madre. Esperense. ¡Chau! Listo, perdonen, es que tengo las manos sudorosas y es que ahorita le piqué al icono, pero le piqué bien fuerte al vídeo del teléfono que luego hizo que saltara más veces el icono, así que ya estamos de vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. No responde mi celular. Ay cabrón. Ya sigamos. Aquí ya está cargando el juego. Y vamos rápido. Rápido, rápido, rápido. Y ya está cargando el juego. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?